En la última versión de HTML se han creado una serie de etiquetas que por un lado nos facilitan la organización de la información y algo que antes podíamos hacer a base de hacer un montón de dips con nombres diferentes, pues en este caso no es necesario porque ya vienen de serie las etiquetas creadas. Como por ejemplo la etiqueta de la cabecera, del header, que es para definir una sección en la parte de arriba de la página que nos hace de cabecera. La sección de navegación para generar menús, que sería este NAP de aquí, que como podéis ver dentro hemos hecho una lista que puede contener sublistas y que cambiaremos el estilo de esta lista dentro del NAP para que parezca un menú. Las secciones para definir diferentes secciones dentro de la página y los artículos para definir diferentes artículos dentro de cada una de las secciones, una sección lateral y el pie de página. Estos tags, estas etiquetas son nuevas de esta versión 5 y nos permiten tener que ahorrarnos el escribir un montón de dips. Otro de los cambios importantes dentro del HTML5 son las etiquetas de medios audiovisuales, como pueden ser las etiquetas de audio y de vídeo. La etiqueta de audio nos va a permitir trabajar leyendo archivos de audio, incluso activando el atributo controls nos va a permitir navegar con ellos y con toda la serie de opciones de programación de Javascript y el vídeo de la misma manera nos permite trabajar con archivos de vídeo dentro del navegador. Por último, la más importante de todas ellas es la etiqueta del canvas. El canvas es la definición de un espacio dentro de la página donde vamos a poder utilizar infinitas posibilidades en cuanto a dibujo. A nivel de etiqueta lo único que va a permitir es definir el canvas, el ancho y el alto, pero después a nivel de programación voy a poder trabajar con un montón de atributos y de funciones de dibujo dentro del canvas. ¡Gracias! ¡Gracias!